sellando este pacto de amor con la vida Carnaval, qué hermoso es contar contigo te quiero como se quiere, al mejor de los amigos Carnaval, qué hermoso es contar contigo te quiero como se quiere, al mejor de los amigos Gracias Carnaval, te quedo debiendo me diste familia, amigos, escuela fuiste y sos ejemplo, de arte popular lo más divertido, que soñar se pueda te agradezco hermano, por las madrugadas por tu irreverente te agradezco hermano, por tu casi对 te agradezco hermano, esocado contigo Gen prof долgia,いた contigo,brosos y sos gdzie amenazón mazón mazheimer y resumen mike